Música ¿Qué tal? Muy buenas a todos, acá Capitán Pelota jugando al Car Mechanic, como era Car Mechanic Simulator 2015 Es un juguito que se trata de arreglar autos, básicamente tenemos todo el garage para nosotros Y lo vamos a ir ampliando a medida que vamos generando experiencia, que lo tenemos arriba a la derecha La experiencia yo tengo 2.210 ahora, pero a medida que vayamos ganando más experiencia y más Podemos abrir acá el taller de pintura, que nos pide que tengamos 5.000 Después el área de pruebas, que es para probar los autos que vamos arreglando Bueno, este Dinamo ya está, que ahí es para probar el tema de... ¿Cómo se dice? De... Si está bien graduado el tema de... Bueno, lo que sea Algo mecánico Y necesitas 9.000 de experiencia para actualizar el taller, claro Y esto sería nuestro taller... No, nuestro... Aparcamiento de autos Porque podemos comprar autos, repararlos Y venderlos O tunearlos, eso es lo que se nos canta el hecho Entonces ahora nos fijamos qué carajo le pasa a este auto Y vamos a ver... Lo que tiene... Este es un Ecos Cobra Del auto Bastante deportivo Es el primer auto deportivo que me toca Porque venía todos autitos de ver Bueno, ya me entendieron No... Cambiar el aceite Vamos a cambiar el aceite Hay que sustituir piezas de ritmo No tengo ni pálida idea de qué son las piezas de ritmo Tenemos que cambiar el aceite Drenar el viejo Y rellenar con nuevo Y filtro de aceite B8 Bueno, apretamos la tecla M Y por arte de magia le pedimos a... No sé a quién Harry Potter Que lo ponga en el elevador izquierdo Entonces desaparece acá y aparece ahí Como por arte de magia Tenemos que drenar el aceite Entonces vamos a levantar el auto Primero vamos a ver dónde Cábrancho está el cárter Este es el cárter, ¿no? Cárter de aceite ¿Y dónde está el...? Ahí está Tapón de vaciado Oh, pero... Me parece que se nos complica el vaciado acá O se puede Bueno, yo voy a probar igual Para el vaciado de aceite necesitamos esta porquería Lo tenemos que poner por acá abajo Calcular más o menos Ahí A ver Vamos a ver si está bien puesta Esto va a caer acá Acá, no Vamos a... Va a traer un poquitito más para acá No sé cómo es esta movida Es un poco molesto esto, pero... Ahí creo que va bien, ¿no? Sí, ahí va bien Bueno Vamos a sacarle El... Ahí está Muy bien Ahí se fue todo por el desagüe Vamos a... Sacarle el taponcito este Ahí está Ahí está ¡Sí! Listo Ahí le sacamos el aceite viejo Ahora nos llevamos esto ¿Quién me está hablando por Discord ahora? Para no romper los huevos Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... El... Listo El cambio de aceite ya lo hicimos Cambio de aceite, drenalo y llenalo con nuevo Vamos a llenar el auto con aceite nuevo Bastante fácil es eso Abrimos Y dónde está la tapa de aceite Acá Vamos a ponerle aceite Ahí está Listo Listo Entonces ahora tenemos que chequear el aceite A ver si está bien de nivelación El... ¿Dónde está el pendorcho para el aceite? Bueno, yo creo que ahí está bien Pero... Quiero ver... A ver si tenemos el... Combustible... Mierda, el motor que tiene este auto Acá está Está perfecto Justo en la mitad Bueno, perfecto El cambio de aceite ya lo hicimos Ahora apretamos la O Y ya tenemos un tilde marcado Ahora tenemos que cambiar el filtro de aceite Filtro de aceite B8 Vamos a poner en modo... Condiciones Olida de bomba de agua Tensionador de correa Y ahí está el filtro Este es el filtro de aceite B8 Ah, pero tengo que levantar el auto Levantando Se va a dar el capó contra el techo, ¿no? Contra el aparato ese Listo A ver... Vamos a ver Esto lo puedo sacar O no Esto es desde arriba Bueno Y esto es desde abajo Bueno, me decía el cambio de aceite Cambio de filtro de aceite Así que yo le cambio eso Y chau Entonces lo que hacemos es Ir a la computadora Miramos el coso este Dice filtro de aceite B8 Listo Entonces vamos acá Filtro de aceite Supongo que nos va a tirar acá B8 Listo Compramos el filtro de aceite Vamos de vuelta al autito Esperen que tengo un problema con la cámara Ahí está Y ponemos Tenemos arriba acá a la izquierda Modo desensamblaje Ahora necesitamos el modo ensamblar Apretamos y ya nos aparece La pieza que tenemos que agregar Ponemos esta No Es la condición 20% Vamos a ponerle la nueva Ponemos la nueva Y... Voila Hay que sustituir Piezas de ritmo Ajá Tenemos otro Bomba de agua Correa dentada Correa dentada B8 Polia de bomba Bueno No sabía que tenía este mambo Pero vamos a tener que hacerlo Ahora vamos a tener que bajar el auto Otra vez Que bestia este motor Que bestia Vamos a sacar esto Ya de por si el color nos dice que está hecho pelota Así a simple vista Igual ponemos el modo examinar Y nos muestra ya Todos los que están en blanco Están bien Pero esto Vamos a examinar Examinamos y la polea esta Tiene un 16% Bueno Vamos a empezar a sacar Cosas Y ustedes dicen Yo no me animaría a sacar todo este tipo de cosas Porque después no sé cómo ensamblarlas El juego los ayuda a armar después Es que tienen que sabérsela todas Yo en mi puta vida arreglé un auto Y estoy haciendo esto O sea Vamos a... Lo que sí se aprende En cuanto a piezas No es que uno de acá sale siendo un mecánico Pero Se aprende Se aprenden las partes Del motor Tensionador de correa Bomba de agua Y polea de bomba de agua Polea de bambu A ver, para Sí, arreglando un auto Para Dame un segundito Bueno, sí Pero lavate la cara Porque tiene todo sucio Hablando de cara De mecánicos Bueno Eh... ¿Qué era lo que tenía que buscar? Tensionador de correa Vamos a buscar Tension... Tensionador de correa Compramos Nos sale 35 Tensionador de correa Ya lo compramos Bomba de agua B8 Bomba de agua Y nos va a salir B8 Que es esta Ya compramos Bomba de agua Bomba de agua Tensionador Necesitamos Polea de bomba de agua Polea de bomba de agua Compramos Tuk Y ya tenemos todo La correa Ya está bastante nueva Hay que cambiarle La Correa dentada Correa dentada Pero las correas dentadas No están adentro Oh, estas están adentro Oh, están de este lado Me parece que la correa dentada Está acá adentro Bueno, voy a tener que Bueno, esto es medio Un embole Me parece que hay una Correa dentada ahí Que tenemos que cambiar Bueno, y esto es lo que hace Un mecánico Tenemos que sacar Esta parte Para poder acceder A una supuesta Correa Que hay Dentro de esta Garcha Pero para poder sacar esto Tenemos que sacar esto también Oh, te la regalo Vamos Vamos a sacar todo esto Agujillas Bueno, esto es hacer adentro Todo rápido Lo que si es la música Al principio Es como que es Eh, está bueno Pero después de un tiempo Te dan una gana De pegarte un escopetazo En las bolas Como que Ahora vamos a sacar esto Y ahora Ah, me quedó esto ¿Eh? ¿Otra vez tengo que sacar todo eso? Todo por ese tornillo de mierda Bueno Llegamos Llegamos Arreglando El auto Bueno Listo Acá ya podemos Liberar esto Entonces tenemos que liberar Esta otra Tapa Con las bujías Sacamos La bobina De Encendido Sacamos Las bobinas De encendido Vamos sacando Todo esto Esto lo tenemos que hacer Para poder acceder Al lateral Del motor Que supuestamente Tengo la correa Esa serpentina Para cambiar Ahí Ahí ya la estamos viendo ¿Ven? Es esta de acá No estaba tan errado Y eso me van a decir Pero como sé yo Que están ahí adentro No Yo ya estuve haciendo Unos cuantos autos Tengo 2.253 De experiencia Miren Estas dos correas Esto hay que sacar Y para sacar esto Primero sacamos esta Y después sacamos esta Ahora si muchachos Hay que comprar Este tipo de correas ¿Dónde están? Esta Correa dentada V8 Correa dentada V8 Vamos a correr Correa dentada V8 1 Y 2 Compramos 2 Ahora volvemos al auto Y ponemos Modo ensamblador Fíjense que ya me puso Ahí la correa Para poner O sea que ya me está Indicando todo Ahí ya me dice Que ponga la tapa Pongo la tapa Y ahora Terminamos esto Ahora nos Dice que podemos Continuar con la carcasa De culata De motor V8 Seguimos 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 Atornillamos Acá Atornillamos Acá Atornillamos 2 1 Listo Continuamos Del otro lado Seguimos Ahí está Ahí está Excelente Vamos a ponerle Acá Las cosas Esta es una de las cosas Que compré Y ya se las podemos Incorporar Vamos a empezar A Rodillo B Rodillo A Libre Rodillo Libre B Rodillo Libre B O sea No se van a confundir No van a poner nunca Un rodillo En un lugar Que no sea Porque el juego No les va a dar La opción Para ponerlo El juego Ustedes dicen Ah tengo que Estamos ahí Estamos en modo Desensamblaje Ponemos el modo Ensamblaje Y ya el juego Nos dice Que nos faltan Estas piezas Entonces Hacemos botón Derecho Del mouse Y ya nos da La opción Para poder Poner El rodillo Libre B Pero solamente Nos va a aparecer Este tipo De rodillos No vamos a poder Poner otro Entonces Es imposible Que se equivoquen Entonces Básicamente El juego Es así Van armando Y Van aprendiendo En parte Que carajo Es un rodillo Que carajo Es una Un cárter Que carajo Es una bomba De dirección De potencial No se que De potencia Que se yo Que mierda Decía También van aprendiendo A leer Como yo Vamos a poner La cosa Esta Y ahora Ponemos acá El rodillo Libre A Que nos faltaba Este rodillo Y nos falta Algo más Acá En teoría Bueno Nos faltan Todas Las bujías Acá Ponemos Todas Las bujías Ahora ponemos Las bobinas De encendido De encendido Si A ver Y ahora Vamos a poner Acá Bobina De encendido Bobina De encendido Y Bobina De encendido A la tapa Tapa De bobinas Y le ponemos Ahí La tapa De bobinas Y ahora Ponemos Las bujías De este Otro lado Y Ahí va Ponemos Esto Ponemos Esto Ponemos Esto Ponemos Esta Otra Bobina Acá Y esta Otra Bobina Acá No saqué El filtro Aceite ¿No? El aceite Sigue estando ¿No? O me mandé La gran Cagada Ah no Si No Pues ya me pasó Que le hice Cambio de aceite A un auto Y de repente Le saco Le desarmo El motor Después Y Tire todo El aceite Nuevo Que le había Puesto Pero bueno Son cosas Que suceden Y Acá Ya tenemos El auto Listo Muchachos Y en el inventario No tenemos Absolutamente Nada Así que Está listo Para irse Apretamos La O Ponemos Terminó El trabajo Y que dice Coche incompleto No se puede Efectuar Esta Tapa de Bobina V8 ¿Se dan cuenta? Me falta Me falta La tapa De Bobina V8 Acá Vieron Ponemos Todo Listo Y solamente Tenemos Las cosas Que cambiamos Estas cosas Las podemos Vender Todas A la Mierda Total No me Interesa No me Dejaban Entregar El auto Hasta Terminarlo Si Esa es otra De las cosas Buenas Que tiene Hasta que no Se termina Bien Bien Listo Ahí lo Entregamos Y terminó El encargo Ahora podemos Ir a buscar Otro Y tenemos 2394 Creo que Hacemos Un autito Más Si Hacemos Un autito Más Y Podemos Tener Lugar A La zona De pruebas Área De pruebas Toc Categoría De trabajo Reparar Todos los Problemas De las Marchas Este autito Es simpaticón Pero Podría Llegar Hacer una mierda Repara Todos los Problemas De las Marchas Auto Antiguo La dirección Parece Suelta Mal Rendimiento En los Frenos Que Hacemos Agarramos Este Aunque Este Nos va Nos va A dar Mucho Más Mucho Más Trabajo Vamos A saltar Este Nos va Dar Un poquito Más De laburo Pero Así Podemos Ir Mostrando Un poco Más Lo Que Delicia El Café Uy Me Tocó Un Motor Viejo Bueno Acá Ya Ven El Estado Las Condiciones Hay Que Cambiar Esto Hay Que Cambiar Esto Hay Que Cambiar Esa Varilla Hay Que Cambiar Esto De Acá Esto De Acá Esto De Acá Y Allá Atrás También Tenemos Otras Ahí Suena El Teléfono Y Allá Bueno Está Bastante Chop Chota Vamos A llamar A Harry Potter Nuevamente Harry Potter Llevamelo Ahí Al Auto Bueno Vamos A ver Entonces Ahora Necesitaríamos Ir De Este Lado Vamos A Cambiar Esto Sacarle Las Sacamos Una Rueda Si A Ver La Pastilla De Freno Parecería Ser Que También No Está Media Media Si Señor La Pastilla De Freno También Está Medio Una Condición De 15% Vamos A Sacarla Esto Ya Lo Podemos Sacar Listo Y Esto También Hay que Sacarlo Vamos A Sacar La Tapa De Amortiguador Vamos En el Amortiguador Y Sacamos Esto Otro Ahora De Acá Tenemos Que Sacar Esto De Acá Y Después Podemos Proceder A Sacar Este Pendorcho De Acá Esto También Lo Tenemos Que Sacar Y Esta Barra Lateral De Acá Vamos A Tener Que Sacar En Otro Momento Ahora Sacamos El Bloque De Caucho Este Que También Está Hecho Pelota Y Claro La Textura Ya Te Indica Que Está Todo Re Contra Podrido Cremallera De Dirección Vamos A Tener Que Sacar Esta Rueda También Bueno Es Un Laburito Intenso Lo Hacemos Acá En El Canal Del Capitán Pelotas Que Boludo Vamos A Poner Esto No Digo A Sacar Esto A Sacar Esto La Sacarla De Este Lado Si Señor Vamos A Sacar Esto Sacamos Este Pendorcho Y Tenemos Que Sacar Esta Ahí Está Sacamos Esto Aunque Eso Está Bien Y Le Sacamos Ese Cozo De Listo Por Este Lado Parece Que Está Todo Bastante No Me Parece Que Eso Está Bien Creo Ahora Vamos Para Atrás Vamos A ver Las Condiciones De Acá Atrás Hay Que Cambiarle Esto Tornillo U De Resorte Ballesta Que Carajo Es Esto Bueno A ver Si Podemos Empezar A Sacar De Acá Esto Lo Podemos Sacar Sin Problema Y Esto Ah Esto También Excelente Y Ahora Le Vamos A Sacar Esto Perfecto Tenemos Algo Más Para Reparar Al Principio El Juego Te Muestra La Lista De Todas Las Cosas Que Tienes Que Arreglar Pero Después No O sea Que La Cosa Se Va A Complicar Yo Voy A Sacar Las Ruedas Por Las Dudas Por Más De Que Tenga La Lista Para Pegarle Un Vistazo Como Está El Disco Esta La Huevada Ven Miren Esto Ya Está Esto Lo Vamos A Sacar Está Ahí Está Ahora Sacamos Esto Y Ya Con Tambor De Cilindro De Freno Habría Que Ver De Este Otro Lado Los Bloques De Caucho Están Bien Vamos A Ver La Parte Interior De Esta Rueda Rueda Trasera Derecha Aparentemente Está Bien De Condición Aparentemente Porque La Zapata De Freno Está Happy Pero Eso Está Bien Bueno Bueno Es Momento De Que Lindo Estar Autónomo Sin Ruedas Y Ahora ¿Quién Te Arma? Bueno Vamos A la Compu Ah No Pero Vamos A Empezar Por Partes Necesitamos Pastilla De Freno Pastilla De Freno Dos Pastillas De Freno Pastilla Pastilla De Tres De De No Vamos A Pasa Pastilla 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 De Freno Compramos Dos De Estas Las Necesitamos Necesitamos Un Brazo De Travesaño Superior Brazo De Travesaño Superior Nos fijamos ¿Qué otra cosa necesitamos? Barra de Tracción Interior Barra de Tracción Interior Yo no sé si hay alguna forma de ver Tienda Tunnel Performance Shop Llantas Tiendas de Partes de Carrocería Ah Si Eso es para tunear los autos Esto Debe estar bastante bueno Porque uno le puede dar una forma Ah No sé Como debe ser eso Pero se imagina Si es para tunear autos Este es muy bueno Vamos a poner Ahora ¿Qué más necesitamos? Cremallera de Dirección La Cremallera de Dirección Compramos Me tomo un poquito de café A ver Mientras tanto Seguimos mirando las piezas Zapata de Freno Zapata de Freno Vamos a comprar dos ¿Qué más necesitamos? Tornillo U de Resorte de Ballesta Tornillo U de Necesitamos dos de estos Eje de Dirección Trasero Sólido Eje de Dirección Trasero Sólido ¿Qué otra cosa hay que arreglar? Condición Cremallera de Dirección Amortiguador Trasero B Amortiguador Trasero B Y creo que estamos Amortiguador de doble espoleta Amortiguador de doble espoleta Y ya estamos ¿No? Y bloque de caucho Necesitamos bloques de caucho Si Uno Uno solo Un bloque de caucho Bloque de caucho Listo Vamos al auto ahora Vamos Y ponemos Modo Ensamblar Y ya empezamos Pastilla de Freno Le ponemos una nueva Ponemos la pinza de freno Y vamos armando otra vez el autito Por este lado Esto Ah Me olvidaba de eso Miren Pero esto ya lo podemos ir poniendo Esto Lo tengo que comprar Esto creo que tengo buenas condiciones Eso está bien De este lado De este lado ahora ¿Esto lo compré también? Sí señor Vamos poniendo Los artilugios nuevos Vamos a poner el amortiguador De doble escopeta Y ahora ponemos Ahorita el orto Está happy Ponemos La pastilla de freno Y la pinza de freno Y la pinza de freno Entonces uno de tantas veces que va haciendo y repitiendo estas cosas Es que después es como que se te auto Se te incorporan solas El tema de las piezas de los autos Y en parte uno aprende No es que salís Como dije antes No salís Ya sabiendo O pudiendo arreglar Autos y motores Pero por lo menos ya Uno se da cuenta De que carajo Uno está hablando a veces No siempre Yo por ejemplo Uno dice Tapa de amortiguador Y no se No se imagina Ni como es Ni que función cumple Ni que tamaño Ni nada Entonces acá lo ve Tapa de amortiguador Que es eso Tampoco es gran cosa Que se yo Brazo de travesaño superior Que carajo es un brazo de travesaño Bueno Es esto O barra de atracción inferior O si no Más bien Más cosas Digamos Cosas más universales De los motores Como Tapa de cilindros O que se yo No se Que todo eso Uno lo ve Bueno Todo esto ya está Está bien Igual tengo que Reparar ahí Pará Esto Yo ya lo puse acá Tengo que reparar esto Esto lo vamos a poner Nuevito Y ahora ponemos la rueda Pero Ahora Después con esto Voy a superar Ah pará Voy ganando Experiencia En tiempo real Amortiguador Amortiguador Tuk Si 39 Voy ganando Experiencia Al momento Cuando entrego el auto A ver Tengo que entre Esto Y ahora Hacemos así Y ahora Vamos a poner De Acá Este otro Me faltaba Atornillamos acá Y atornillamos acá Tenía un bloque de caucho Por acá Que tenía que ponerle Ah no Era delante Era delante Acá Bloque de caucho Esto me lo acordé Y van a decir Pero como te acordaste De eso Bueno Por eso les digo Ensamblar Vamos a poner esto Acommodar esto Acommodar esto Y Estamos Después acá Acá creo que estamos Falta esto Acommodamos Vamos más de frente Vamos a hacer esto Ahora ponemos El tambor de freno Y la rueda Ya me están sobrando Piezas Me parece Esto Tapa de cubo De rueda Trasera Para 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 Que acá Me parece Que me estoy Comiendo A ver No Acá va Directamente Esto Creo Creo que no O sea Voy a poner Será esta otra rueda O me sobra una pieza Hasta donde yo sabía Si no vamos a descubrir Esto que es nuevo Pero hasta donde yo sabía Eje de dirección trasera Sólida Eje de dirección trasera No Bueno Me parece que me sobra una pieza O compré de más O Realmente Te podés confundir Y Y fiarle A No sea Vamos a Vamos a Ah no Acá Que goma Mirá Ahí es donde va Ya me parecía Tenemos que comprar esto Barra Contraladeo De enlace Frontal B Eso nos faltó Barra Contraladeo Enlace Frontal B Ponemos la Barra Contraladeo Nueva Que otra cosa Nos falta No No Eso está Roto No Muchachos Tengo que comprar Esto Barra De tracción Exterior Barra De Tracción Barra De tracción Exterior Después Más adelante Vamos a poder Comprar una Tablet Y no Necesitamos Ir al 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 Escritorio Cada Cinco Minutos Para poder Comprar Cosas Pelamos La Tablet Y A la Mier Ya Con eso Más que Suficiente Listo Y Estamos Terminando Muchachos Creo 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 Que Estamos Ya Estamos Como Terminando Esto A ver Si Señor Todo En Verde Un Éxito Y Ganancias Totales 3200 Espectacular Una Cosa Increíble Bajamos El Auto Es Difícil Que Se Lo Lleven Si Está Ahí Arriba Cerramos Cerramos El Capot Y Acá Es Donde Estaría Bueno Que Se Subirse Y Decirle Vamos a Dar Una Vuelta Hacemos Así Toc Nos Nos Sentamos Acá Cerramos La Puerta Y Nos Vamos A Dar Una Voltita En El Auto Que Reparamos Nosotros Eso Estaría Muy Bueno Pero Bueno Por eso Les decía Vamos a Entregar Esto Bueno Voy a Entregar Esto Experiencia 2560 Podemos Desbloquear Esto Ahora Área De Pruebas Necesitas 1500 Pesos Para Actualizar El Taller Con Área De Pruebas O Sea Que Necesitaba Experiencia Y Ahora Necesito 15000 No 1500 15000 Si Era 1500 Ya Lo Estaba Actualizando Tomo Un 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 Oh Si Oh Si Bueno Y Otra Cosa Que Tiene Acá Que Nosotros Podemos Salir Y Podemos Ir Por Ejemplo El Drag Trip Y Todo Este Tipo De Cosas Bueno Esta Debe Ser Una Pista Ya Ahí Lo Dice Centro Subastas Acá Es Donde Subastan Creo Autos Cosas Viejas Y Locas Y Nosotros Ahí Podemos Hacer Lo Que Se Nos Cantelor Todas Es Pecie De Sandbox Con Los Autos Compramos Un Auto Y Lo Transformamos Y Le Ponemos El Motor Que Queremos Siempre Y Cuando Se Puede Y Demás Tu Taller Bueno Este Es Mi Es Body Body Repair Body Body Frame Body Body Repair Que Dice Body Repairs Tools To Be Unlocked Claro Que Necesito Armas Armas Ya Es Demasiado Demasiado Colof Fruity Necesito Nuevas Herramientas Acá Podemos Abrir Y Tenemos Mejoras De hecho Un vistazo A esta sección De vez en Cuando Recibirás Puntos Por cada Cien Por cada Mil Experiencias Que Ganes Que Podrás Gastar En Mejoras Por Cada Leí Esto Examinación Manual Rápida Tableta Ah Acá Está La Tableta ¿Seguro Que Quieres Habilitar Esta Mejora? Si Destornillador Rápido Ensamblaje Examinador Manual Rápido Claro Son Como Habilidades Vamos Ahí Está Bueno Y ahí Vamos Como Desbloqueando Habilidades Y Demás Bueno Y Este Es El Car Mechanics Simuletar 2015 Y Se Viene El 2017 Así Que Supongo Que Estará Mucho Con Que Esto Así Que Bueno Esto Fue Capitán Pelotas Con Este Cuito De Lorto Así Que Nos Vemos En El Próximo Video Espero Que Les Haya Gustado Chau